¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento un programa que me permite calcular de forma fácil el valor de resistencias conectadas en paralelo o conectadas en serie. Pero antes de continuar, por favor, suscríbanse, denle like a los videos, o dislike si no les gustan, hagan un comentario bueno o un comentario malo si no les gustan, compártanlo y si pueden, si les parece que se justifica, unas gracias con unas moneditas, sería excelente. Bien, aquí por ejemplo he colocado dos resistencias en paralelo, 500 y 200, y el programa directamente me da el valor de la resistencia. Aquí nos presenta la ecuación, o sea, cuál es la ecuación que utilizamos para calcular la resistencia total. Y este es el circuito que simula las resistencias conectadas en paralelo. Si son más de dos, pues simplemente le digo añadir resistencia y pongo su valor. Vamos a suponer que pongo una de 100 y me da el valor de la resistencia. Aquí podemos notar ciertas características de las resistencias conectadas en paralelo. Por ejemplo, resistencia en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la menor. Dice que es 58, la menor es 100 y es menor que la menor. Y podemos mirar, por ejemplo, si ponemos resistencias iguales. Vamos a ponerlas todas de 500. Cuando yo pongo resistencias iguales en paralelo, la resistencia equivalente es una de sus resistencias dividido en el número de resistencias. Miremos, a ver, vamos acá a la calculadora, a ver si eso es cierto, según el programa que nos está dando. Bien, sería 500 dividido en 3. Mire, exacto. O sea, es un detalle que tiene las resistencias en paralelo. Si tengo iguales, es una de las resistencias dividida por el número de resistencias. Ahora vamos a mirar el programa para calcular resistencias en serie. Aunque este es más fácil porque lo único que hace uno es sumar el valor de las resistencias. Resistencias en serie. Entonces, aquí nos hacen el circuito de dos resistencias conectadas en serie. Pueden ser más. Pero ponemos una de 1000, por decir algo. Y otra de 1000. Bien, pues, obviamente es muy sencillo. El valor de la resistencia total es 2000 ohmios. Podemos añadir otra resistencia. Vamos a poner la de 500. Y el valor total es 2500 ohmios. Aquí está la ecuación, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. De esa manera, con este programa, nosotros podemos calcular fácilmente el valor de resistencias en paralelo y resistencias en serie. Es una herramienta, una ayuda, que nos ayuda a simplificar, obviamente, la resolución de circuitos eléctricos. Ahí se los dejo. Entonces, ¿cómo se consigue ese programa en la red? Pues, el programa se llama Digicate. Ustedes escriben Digicate y ahí aparece el programa en la web. Y para calcular. Aunque hay muchos más, ¿no? Este no es el único, sino que hay otros. Y aquí podemos ver que tenemos otras aplicaciones, mire, para diorresistencia, para condensadores, para calcular divisores de tensión y para calcular divisores de corriente. Estos los estaré mostrando en otro video. ¿Sí? Y también tiene aquí una ayuda de calculadora. Este no lo he experimentado. Voy a sacarla, a ver qué dice. Ah, mire, cálculo del código de colores. Ah, ve, hay otras muy interesantes de este programa. Estaré haciendo algunos videos adicionales para ir mostrando, obviamente, estas herramientas interesantes. Bueno, otra vez, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir. Y si pueden, dar las gracias con unas moneditas excelentes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.